¿Qué te parece el recibimiento de la hinchada, el marco de temas? No, increíble, linda fiesta, la hinchada muy cariñosa, muy fiel, se ve que apoyan bastante y bueno, esperando que podamos estar juntos pronto nuevamente. ¿Y ver a los compañeros ahí que lo están dejando todo en el campo? Sí, claro, ese es el camino, dejarlo todo y poder ir por ese tri y hacer una gran presentación de Libertadores. Ahí nos vemos.